Vamos a una segunda vuelta con una propuesta interesante porque está relanzando uno de sus libros Claro, la vez anterior había sido un cuadernillo y ahora es un libro Exactamente Subió la apuesta Exactamente, estamos hablando de Eli Ventura que está en contacto con nosotros ¿Cómo te va Eli? Buen día Buen día Hola a todos, ¿qué tal? Hola Eli ¿Todo bien? Sí, todo bien vos Bien, bien, acá estábamos recién hablando porque hoy se supone el Día Internacional de la Felicidad Mirá que difícil todo esto, ¿no? Mirá vos, mirá, no sabía que equipo de marketing habría inventado eso, ¿no? Vos sabés que a mí también me pareció algo extraño, pero sabés que fue propuesto por el Reino de Bután Un reino muy pequeño, un país que lo propuso a las Naciones Unidas porque lanzaron un concepto, inventaron la felicidad nacional bruta Viste que nosotros medimos el ingreso bruto per cápita y qué sé yo cuánto, bueno, ellos decidieron que iban a poner una definición sobre la felicidad, tratando de que los habitantes de Bután elevaran esa felicidad bruta, o sea, iban a medir la felicidad de la gente y se propusieron hacer cosas No, para diferencia de la economía eso no se puede hacer No, pero mirá La felicidad no es tan levantable como una economía Claro, ellos lo que hicieron fue empezar a plantear algunos ítems que suponían que la gente la hacía más feliz, ¿sí? Detalles, pequeños detalles, como decíamos, que a veces uno construye la felicidad de pequeños detalles Bueno, y en ese camino desarrollaron esto que es el producto, en realidad era felicidad nacional bruta, no el producto bruto interno, felicidad nacional bruta Y que tiene algún detalle con el producto bruto interno de este propio Reino de Bután Eso se lo propusieron a las Naciones Unidas y por eso el día de hoy se festeja a nivel mundial el Día de la Felicidad Qué bárbaro ¿Te parece, no? ¿Cómo lo ves? Bueno ¿Cómo lo ves, Ilai? Rarísimo 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 Pero por ahí ayuda un poco, ¿no? Sí Pensar en eso Sí, qué sé yo A mí, sinceramente, que me digan que hoy es el Día de la Felicidad no me cambia nada Ok Si tengo que pensar en el Día de la Felicidad, pienso en el 18 de diciembre, cuando ganamos el Mundial Ajá Si tengo que pensar en un Día de la Felicidad, bueno, dedicaría ese día, pero Sinceramente, o sea, no creo que cambie nada y creo que tampoco la felicidad es algo que se pueda medir tanto como quizás otro tipo de cosas Como que sí se puede medir en un censo La felicidad es completamente subjetiva, no es algo a lo que nosotros podemos alcanzar Es algo que conseguimos, se va y volvemos a tener deseos sobre otra cosa Claro Entonces, técnicamente, la felicidad dura un instante Yo planteaba esa idea de la zanahoria, ¿no? O sea, algo que te va haciendo caminar en busca de... Con lo cual, esto que decís, de alguna manera concuerda Correcto A veces llegás a manotear la zanahoria Sí Si aparece una nueva zanahoria, si tenés suerte, por la cual caminás, ¿no? A veces hay que construirla la zanahoria Sí Como la felicidad también Por supuesto, sí Por eso digo que es muy subjetivo y que sería medio difícil tenerlo en cuenta como si fuera un censo o algo por el estilo Porque la realidad es que la felicidad, todo tipo de emociones son completamente subjetivas ¿Qué significa la felicidad para mí? ¿Qué significa la felicidad para vos? ¿Para otra persona? Es tan subjetivo que es imposible decir, ah, bueno, hoy es el día de la felicidad Mirá si se le muere un tío a alguien Y sigue el día de la felicidad y tipo la pasa peor Porque es un tío donde debería estar feliz Se le impone una... No, no se le impone No es una imposición, en definitiva Hay una imposición emocional indirectamente Bueno Sí, hay una posición indirectamente desde lo emocional Hoy es el día de la... como el día del amigo Tampoco se te impone nada Pero el día del amigo, la gente que no tiene amigos se siente ligeramente desplazada Entonces, y vos no estás diciendo, no, tenés que tener amigos Pero es una pequeña imposición psicológica que no nos damos cuenta que existe en la sociedad, ¿no? Claro, y trae un peso, decís vos Exactamente, exactamente O sea, creo que la felicidad depende de cada uno Sí está bueno que se... a ver, igualmente no voy a hacer un agua fiesta Se tiene que festejar que se festeje Pero que no... que la gente no se lo tome tan en serio como para decir Ay, hoy la pasé triste y justo en el día de la felicidad No, porque te tirás más abajo Es peor Claro Justamente Y si hay alguien que sabe de emociones, sos vos Y justamente creo que este... el libro que lanzaste fue el primero de marzo, ¿verdad? Lo saqué el primero de marzo, correcto Es mi segundo libro, porque sé que se dijo cuadernillo, pero... son guías Bien, guía, era una guía, es verdad Yo dije cuadernillo, era una guía Exacto Guía, entonces teníamos cómo arreglarse después de romperse, siendo el primero Y este es el segundo libro de la saga, porque es una saga De víctimas sobrevivientes Claro, no es muy feliz el título, ya que estamos hablando de felicidad La verdad que lejos de la felicidad está eso O sí, si lo vemos por el lado de que esa víctima logró sobrevivir Claro, o sea, si lees el libro, para mí el concepto sobreviviente salió súper feliz Significa que saliste adelante después de un montón de cosas Entonces, no precisamente todo tiene que tener justamente ese enfoque de Ah, no, sanar está buenísimo Y no importa, y ya pasó No, o sea, sanar a veces es doloroso, es incómodo Y hay que empezar a hablar de estos temas para dejar que se convierta en Cuba, básicamente Sí, ¿Y Lai es youtuber? ¿Podemos decir esto o te encasillo si digo youtuber? No, no, soy creadora de contenido y visibilizadora por la salud mental Ok Y ahí me quedo con las etiquetas Ok, y todo eso empezó a ser parte de tu canal de YouTube Es decir, por eso lo decía en algún punto Todo ese contenido, ese material que fuiste desarrollando Formaba parte de un ida y vuelta con el cual te vinculabas Tal vez con otras víctimas, con gente que pasaba lo mismo que pasabas vos Como para poder ayudarlos a salir De ahí viene todo el desarrollo de estas guías de las que estamos hablando Técnicamente no fue en YouTube Ok YouTube es algo que estoy incorporando O sea, sí lo hice por muchos años anteriormente Pero no tenía nada que ver con la salud mental Pero yo me hice conocida en TikTok Ajá Y de TikTok me salta Instagram En Instagram también me hice conocida Y hoy en día mis dos plataformas más potentes son Instagram y TikTok Donde promociono estas guías A pedido de personas que son sobrevivientes de distintos tipos de trastornos Entonces, me piden que los ayude y capaz no puedo mandarlo todo en un mensaje Claro O siento que me quedo corta con lo que quiero decir Entonces, escribo estas guías desde mis experiencias, desde mis sufrimientos Y algo con lo que yo estaba pasando mucho Es salir justamente de la posición de víctima Y quería hablar mucho esto de Cómo se nos encasillan las personas que sufren Que tenemos trastornos debido a un trauma Como víctimas Siendo una palabra Esta misma siendo una palabra muy negativa No una palabra muy triste Una palabra que encierra Una palabra que, valga la redundancia Victimiza Entonces, ¿por qué no pasamos de decir víctima a sobrevivientes? Claro Por eso el libro de víctimas sobrevivientes Empezar a llamarnos sobrevivientes Y dejar de lado la posición de que nos inmoviliza Y ese camino tiene una cuota muy importante de humor Sí Sí, 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 obvio En redes sociales se habla Y yo creo que las guías son la parte más informativa Por así decirlo La parte más informativa, más real y cruda Y después, bueno, en redes sociales sí se ataca con el humor, ¿no? Pero, digamos, es una herramienta que utilizás en tu vida Que utilizaste para hacer ese camino Es una herramienta que recomendás O de alguna manera mostrás, ¿no? Que ha sido parte de esa De ese salir de víctima a sobreviviente Sí, 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 sí Hablo de la herramienta que es justamente el trabajo de insight Que se dice en psiquiatría Que es el trabajo interno que uno tiene que hacer Para poder dejar de autoproclamarse víctima Porque ya de por sí la justicia te proclama víctima Tus amigos también Y eso en un momento puede ser positivo, por supuesto Porque te libra de culpa que no es tuya Sin embargo Vivir muchos años en esa posición Termina quitándote oportunidades de tomar tus propias decisiones De tener relaciones sanas Termina convirtiéndote en una persona Que hasta te diría una posible victimaria Ajá, mirá Entonces, ¿por qué? Porque siempre somos víctimas Siempre al revictimizarse Siempre, es decir Todo lo que me pasa, me pasa a mí Y yo soy la víctima del mundo Justamente ese es el problema principal que existe Que dejamos de tener control sobre nuestra vida Y el control lo tiene todo el mundo Y siempre somos víctimas Y siempre hay un problema Y justamente es romper con eso Y decir, no, bueno Me hago responsable de mis situaciones Fui una víctima Hoy en día soy una sobreviviente Víctima hubiera sido si hubiera fallecido No, como quien es una víctima de femicidio Que es el asesinato de un hombre hacia una mujer Que no logran salir con vida Eso sí es una víctima de violencia de género Ahora, yo lo que trato de imponer en este libro es Saquémonos la palabra víctima Y convertamos, y empecemos a decir Yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil O soy sobreviviente de violencia de género Porque sobreviviente es una palabra Mucho más empoderante que víctima Claro, y más positiva También mucho más positiva que víctima Claro Digo, a ver, nosotros la última vez que hablamos Fue en octubre, me parece Si no me equivoco Digo, que hay que estar presentando La guía Digo, no pasó mucho tiempo De octubre a marzo Digo, ya en ese momento Estabas con esta idea En estos pocos meses Fue que Escribiste este nuevo libro Digo, porque el otro Lo terminaste Y te pareció que faltaban cosas O la gente en la vuelta De haber leído El libro anterior Se quedó con cosas que le faltaban Digo, ¿cómo fue el proceso Entre el libro anterior y este? Que pasó muy poco tiempo Claro Yo el libro que publiqué Ya lo había escrito Seis meses antes Y ya venía con la idea De salir de un libro Y empezar a escribir el otro Porque el proceso creativo Puede durar muchísimos meses A mí me duró bastante Si lo pongo desde mi cabeza Y también era un libro Que yo estaba escribiendo A medida que iba pasando Por esta situación Iba convirtiéndome En una sobreviviente Y el día que a mí Me llama la justicia Para avisarme Que la denuncia Que yo había hecho Contra mi agresor Había sido sobreseída Sentí que volvía a caer De nuevo en una revictimización Porque ellos me pedían Que yo vuelva a denunciar Vuelva a ponerme En una revictimización Vuelva a contar mi testimonio Entonces Me cansé Y dije No quiero ser más una víctima Y se me ocurre La palabra sobreviviente Y me acuerdo Pasar llorando Un montón de tiempo En una plaza Y después ir a comer Con unos amigos Y justo mirarlo A uno de mis amigos Y decir De víctima sobreviviente Ese es mi nuevo libro De víctima sobreviviente Y yo ya tenía El título Y sabía De lo que quería hablar Me costó un montón Porque obviamente El victimismo Desde el punto de vista Psicológico y psiquiátrico Es extremadamente subjetivo Por eso siempre En el libro hablo de Bueno Presten atención A cada uno de nosotros No es como No es tan fácil Con cómo arreglarse Después romperse Que son ejercicios Que se pueden seguir Sino que Acá llama a la persona A decir Tenés que mirar Para adentro Para poder salir afuera Y tenés que tener Los ovarios O los huevos Para Dejar esa posición De víctima Tan cómoda Y tóxica Al libro No les entusiasma Los pincha Quieren todo inmediato Bueno TikTok es un poco Esa referencia ¿No? En algunos segundos Vos ya conseguís La atención O directamente se van ¿Qué pasa en el Y de vuelta con esto? Con la concreción De un libro Que se transforma Imagino en exitoso Desde el punto de vista Que vas a un segundo libro Digo ¿Cómo es la relación Con esa audiencia Que tenías como cautiva En las redes sociales Llevarla a algo Que parece Antidiluviano? Obviamente Antes de Pensar en escribir Un libro Tuve que estudiar A mi audiencia Y ver si eso Iba a servir Por supuesto Porque si me servía Más subir un curso De otra cosa O subir videos A YouTube Me ponía a subir Videos a YouTube Sin embargo Yo quería escribir Hace mucho Y tuve Y tengo la oportunidad Y el privilegio De tener una audiencia Que viene Desde la más chica A la más grande Entonces Los más chicos Consumen Contenido humorístico El contenido Los adolescentes Consumen El contenido educativo Que es más fácil De entender Que es APT Acto para tontos Entonces Puede entenderlo Cualquier persona Que lo vea Los adolescentes Suelen ver más Las redes sociales Entonces Mira mis videos educativos Y después tenemos A mi audiencia Más grande Que es de 24 para arriba Que quizás ya no buscan Tanto el video Sino que buscan Más información Respecto a lo que hablo O desde mi experiencia Entonces ellos tienen O sea Yo tenía contenido Para todo O menos Para los más grandes Es un formato Es un formato Que te permite Profundizar más Exactamente Sí Aparte también La gente de mi edad Y un poco más grande También Solemos buscar también Un libro Y el libro también De alguna manera Me pone en esta posición De no soy solamente Un influencer Que te subo Un video gracioso Y demás Tengo una historia Que contar Tengo un objetivo Y una misión Que cumplir Y una visión Y los libros Son parte de ello Ahora voy a estar En el teatro Y también eso va a ser Parte del proceso De demostrar De lo que soy capaz Y en el teatro ¿Qué Eli va? La Eli que recopila Todo esto en el libro La Eli del TikTok Ahora en formato extendido ¿Cómo lo imaginas? No, no La Eli comédica ¿La que baila? No, mirá No te puedo contar mucho Porque tengo medio atado Ahí con el tema De la productora Pero no va a estar Solamente Eli Van a haber Cuatro personajes más Ajá, mirá Agregados Ah, o sea que es una obra Es una obra Claro, yo no voy a hacer stand-up Ah, mirá, mirá, mirá No, no, no Es una obra de teatro En calle Corrientes No puedo confirmar El teatro todavía Pero A mediados de mayo Más o menos Voy a estar en calle Corrientes Debutando por primera vez En el teatro Y cuando yo Hablé con la productora Le dije yo No quiero stand-up No me interesa hacer reír A la gente de ese estilo Prefiero solo reír Con mis videos No me siento segura Y me dijo Buenísimo Porque yo no te iba a proponer eso Ok Y me propuso Esto que estamos haciendo ahora Esta obra Que ya tiene un Yo le dije yo Quiero hacer reír Pero tenemos que dejar Un buen mensaje Ok Tenemos que dejar un mensaje Potente Para que la gente No solamente se ría Sino también que recapacite Pero que no recapacite tanto Como para deprimirse Entonces Estamos bueno En un proceso creativo Con la directora También para Para crear Lo que va a ser Esta obra Y la verdad Y la verdad ¿Está feliz o no? ¿Está feliz o no? Sí, sí Por lo menos un ratito Hay muchas cosas que me hacen feliz En la edición del primer libro Y viene charlando Que sos Que sos Que sos Que no hay guión Que no hay alguien que viene En acomodar un poco En el formato Mi objetivo es dar información No desinformación Ok Entonces Pero ya para el segundo libro Todo el diseño fue mío La portada la hizo mi madre Mirá La portada que está buenísima Que es esta imagen De Del ave rompiendo la jaula ¿No? Sí, sí Del ave, perdón Rompiendo la jaula Lo ilustró mi madre Y yo me encargo solamente De vectorizarlo Y convertirlo En formato Como yo soy productora digital Tengo ciertos conocimientos En En ciertas utilizaciones De productos Entonces Solamente adapté El anterior Formato Al nuevo Y creé la portada Como yo quería Que fuera Hecha Y Y ahora con la obra Ya es distinto Porque yo en el ambiente De la obra Sí No tengo tanto Tanto conocimiento Entonces por supuesto Tengo A mi equipo De dos chicas Maravillosas Que Que una se encarga Capas de todo Lo que son las cuestiones Más administrativas Más legales Y después Tengo A A la otra Que es Una versión más artística De Uh Cómo queremos enfocar esto Porque No es lo mismo Como yo enfoco En una pizarra Mi contenido Cómo se enfoca Frente a una audiencia En vivo Claro Claro Sí Eso es lo que yo no sé Por eso necesito La orientación De mi equipo Ahora Toda esa gente Empieza a transformarte En una productora Que me imagino Que me imagino Que se te debe acercar Porque se ve Interesado En lo que generás Casi te diría Sensibilizado Digo Porque empieza a jugar Algo Que Digamos Por ahí a alguno Le molesta Pero digo Eli como producto Para otros Que dicen Esto puede llegar A ser vendible Y la Eli Que viene trabajando Para decir Mirá Estas son herramientas Que yo utilicé Para salir de esta situación Y principalmente Quiero que otros Las conozcan Y que esas personas Puedan salir Del lugar en el que está Digo ¿Cómo se juega ese rol? ¿Dónde está ese equilibrio Ahora en la Eli Convertida en producto O productora? La realidad es que Yo siempre fui un producto Desde el momento uno Que yo empecé a subir El contenido Me convertí en un producto Y acepté esa etiqueta Ok Después si los demás La aceptan o no Ya no es mi responsabilidad Perfecto Es el pensamiento Que cada uno tenga Sin embargo Si soy consciente Que mi parte cómica Es la que vende Muchísimo más Que mi parte Quizás más académica Sin embargo Por suerte Tengo una audiencia Que me sigue tanto Desde el lado Académico Económico también No, pero académico Y Desde el lado cómico también Es decir Mi trabajo siempre fue Fusionar estas dos cosas Ok Y no mantenerlas separadas Entonces Como escritora También soy un producto Y como comediante También soy un producto Ya en el momento Uno que yo decidí Poner la cara En redes sociales Y decir Si soy yo Esta es mi casa Este es mi perro Estos son mis trastornos mentales Esta es mi vida Esto es lo que pasé Decidí decir Bueno Paso a Personaje Y obviamente Si tengo mi personaje En redes sociales Y también la persona Que estive los libros Y después Y la hay normal Y la hay Y la hay de siempre La que soy con mis amigos La que soy con mi familia Que son Que es la real Y si bien Esto es incipiente Porque el proceso De la obra de teatro Recién se inicia Vos decís que todavía Hasta no podés contar Algunas cosas De todo este camino ¿Te relaja más Ese proceso? O sea Salís un poco De la escena Esto que decías Me corre un poquitito Para no tener la tensión De ver a la gente Y produzco algo Que me gusta ¿Te relaja más Que el Aguilay Que va de frente? Lejos Mira Lejos de relajarme Mira Lejos de relajarme Pero a ver Comenzamos que yo Tengo el alma De un caniche ¿Cómo es eso? Yo me la O de chihuahua Me la paso nerviosa Entonces Y gritona Entonces Claro Sí Gritona También podías decirle Yo soy una persona Que Sí, obvio Estoy recontra feliz Estoy recontra feliz Recontra agradecida No sé Desbordada Con agradecimiento Sin embargo Quienes terminan Disfrutando más El show Es la audiencia Porque después Estamos todos atrás Corriendo Che, que esto Que lo otro Que hay que tener La sesión de fotos Que hay que publicitarlo Que hay que hacer La rueda Entonces No te diría Ay, si la estoy pasando Es un proceso divino No muevo un pelo No, tengo un palo Metido en el culo Y tengo que estar moviéndome Para poder estar Al tanto de todo Pero es un cansancio lindo Pero no Lejos de tranquilizarme Me pone nerviosa Porque es la primera vez En mi vida Que yo voy Que aparezco en el teatro Que no sea en un teatro De la secundaria Cuando hacía teatro De la secundaria Y encima Es en Calle Corrientes Debuto en la calle Más importante De Buenos Aires Con respecto al teatro Entonces Sí, todavía mentir O sea, lejos de ponerme feliz Me da un poquito De miedo también Bueno, pero eso Te hace sentir viva También digo Es parte de todo esto Es algo que vos misma Estás impulsando Es algo que Es un crecimiento Para mí Que te mereces Yo quiero leerte Yo quiero leerte Unos mensajes Que nos están llegando A través de YouTube Que dice Lili nos dice Una genia Eli Siempre siguiéndote Muchos éxitos Saludo desde Las Piedras Uruguay También está Celeste Que nos dice Amé tu guía La recomiendo a todos Que la lean No se van a arrepentir Digo Y me quiero tomar De esto para decir ¿Cómo conseguimos La guía? ¿Cómo conseguimos El libro? Más allá De por ahí El título Que es bastante Referente Tiene bastante peso Digo ¿A quiénes va Dirigido el libro? Digo ¿Cualquier persona Puede leerlo Y va a sentir Un pequeño regocijo? ¿O va solamente A esas personas Que se han sentido En algún momento Víctimas Y ahora son sobrevivientes? Digo ¿Cualquier persona Lo puede leer? Yo diría Que el primer libro Como relato Después de romperse Sí es para cualquier persona Porque es un proceso Digamos El primer nivel De autoconocimiento Ahora De víctima Sobreviviente A ver Yo no le voy a decir A quién Quién lo puede leer Y quién no Sin embargo Sí creo Que las personas Creo que cualquier persona Lo puede leer Porque a todas Les va a servir Y todos van a conocer A alguien Que está en la posición De víctima Y me va a recomendar El libro Creo que cualquier persona Lo puede leer Yo diría Hasta mayor de 13 años Seguramente Y creo que igualmente Las personas Que somos Sobrevivientes De distintos trastornos Y traumas infantiles O traumas Que no son infantiles Violencia de género Y un montón De situaciones horribles Que pasan en el mundo Yo creo que Cuanto más traumado Uno esté Más se va a sentir Identificado con el libro ¿No? La realidad es que yo Hablo sobre mis traumas Para las demás personas Para no hacerlas Sentir solas Y también sirven Mucho para madres Me han hablado Muchas mamás Que utilizaron el libro Para poder comunicarse Con sus hijas Entonces yo Sinceramente el libro Lo recomiendo Para todo el mundo Pero si es una realidad Que quizás toque Un poco más fuerte Aquellos que sufren Un trastorno Y con esto Estoy diciendo Léanlo tranquilo No se bajen la guía de uno Ya lo repetí la última vez También que viene acá No lean el libro Como si fuera un folleto Porque les va a ser mal Háganlo tranquilos Despacio Con amor Con tranquilidad Sin ansiedad Y para conseguirlo Que me estabas preguntando Mi reina Sí Para conseguirlo Tengo que entrar A ilayventura.com Sí Que es mi página web O también En mi perfil De redes sociales En todos lados Van a ver Un hipervínculo Para que puedan acceder Y van a acceder Pueden comprar Tanto el libro De víctimas sobrevivientes En manera unitaria O también puede comprarlo El combo Que es comprar la saga Y que le sale Mucho más barato Para aquellos Que todavía No han tenido La oportunidad de leer Como arreglarse Después de romperse Y tienen un montón De cosillitas más Que se están agregando A la tienda de Apo Así que Nada Eso O sea Espero que lo puedan Y es digital Quiero aclarar eso Porque toda la gente Piensa que yo lo envío A las casas de alguien No Claro Llegás vos a la puerta Tocás timbre Y se lo entregás En mano autografiado No, no, no No ahora No saldría Lo que sale No, no, no creo Ni en un futuro cercano Tampoco, reina Muy bien Y cuando decís saga Cuando decís saga ¿Es porque estás pensando En otro? ¿Querés ser la nueva Rowling? No, para ser Rowling Tendría que ser transfóbica No, no, no Rowling ni en pedo No, no, no Ni Rowling Ni jamás Amo Harry Potter Y una de las cosas Que más me destruyó En la infancia Fue saber que esta mujer Era tan transfóbica Pero No, quiero ser Yo misma Quiero ser Eli La que saque una saga Que se refiere a la sanación No he visto sagas De libros de autoayuda Entonces Si yo puedo ser la pionera En eso Lo voy a hacer Y aparte Porque también se conectan Entre ellos Y podés leerlos Unitariamente O sea Uno por uno Igual si los vas a entender Pará Estoy viendo Estoy acá Acá entre en Eliventura.com Y veo Cómo sobrevivir a la cena familiar ¿De qué se trata? Esa es una guía Que saqué para Navidad Ah, mirá Esa es una guía Ahí sí te digo Es completamente cómica Ok Es una guía De Para poder sobrevivir A la cena familiar Yo puse Edición navideña Pero la verdad Que sirve para todo Donde se presentan Los personajes De la familia Familia De la familia Y cómo identificarlos Cómo Cómo responder A quizás comentarios Que no son tan afortunados Tienen un bingo Para uno de los personajes Para ver Qué frases siempre dice Para tacharlo Y ganarse algo Habla un poquito De cómo suele ser La Navidad En las familias Disfuncionales Ok Bueno ahí tienen Es una guía De comodidad Ok Ahí es la parte Más cómica De Eli Ventura Eliventura.com Ingresan Ahí tienen Todo el detalle Para llevarse De víctima Sobreviviente Su segundo libro O como ella dijo El combo con los otros libros Eli Mil gracias Por este ratito Por esta charla Y ojalá que se hayan Enganchado Como ya escuchamos Algunos ahí en las redes Y seguramente Y seguramente van a replicar Que tengas un lado Que tengas un lindo día Y hasta pronto Igualmente Chau Gracias Hasta pronto Ahí estábamos charlando Con Eli Ventura Búsquenla Eli Ventura La van a encontrar Por todos lados Y como decíamos A través de las redes sociales Y en su propia página Y en su propia página Tienen la chance Para poder llevarse Este nuevo libro De víctima A sobreviviente Ya habíamos hablando De la guía Anteriormente Y ahí Espiando un poco Encontré este Cómo sobrevivir A la cena familiar Que resulta bastante divertido La portada Armando Eli Con todos los personajes Familiares Que uno se puede encontrar En esta cena navideña